El mensaje Amor Divino fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana, 26 de agosto de 1956, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Tan pronto como dejamos la reunión y salimos para ver a una mujer, a una amiga nuestra, la señora Dobleman, allá en Edmonton, Alberta. Estábamos solo a 20 millas de la frontera canadiense cuando recibimos la noticia de que mi hermano se estaba muriendo. Entonces, dimos la vuelta inmediatamente en una tormenta de nieve y vinimos de regreso a casa, viajando por 11 días. Y llegamos tarde ayer y tranchamos anoche. Y al madrugar de nuevo esta mañana, pues estamos muy cansados. Pero, cuando llegué a mi madre, cuando llegué a un lugar donde llamábamos de nuevo, dijo que mi hermano Neville ha estado fuera fuera. Pero, tan pronto como contacté a mi madre después de llegar a donde pudimos llamar de nuevo, ella dijo que el hermano Neville ha estado allá. Eso es un verdadero pastor, amigos. Qué tan... realmente agradecemos eso. Ahora, puede ser que no. Tal vez sus seres queridos nunca hayan llegado a ese punto, quizás. Pero, en la hora de la crisis, cuando uno sabe que algo está pasando, y saber que su amigo no lo abandona a uno, y que fue deprisa allá con mi hermano. Y luego, cuando fui, tan pronto como llegué, solo me cambié de ropa y salí para allá. ¿A quién encontré en la sala orando? Al hermano Neville, allá en la habitación con Howard, orando. Estoy, estoy agradecido por eso. Y, I'd rather stay right here at the platform, and, as I've always said, I'd rather give you a little roll stud now than a whole reef after you're gone. Right now is the time to do it. Estoy, estoy agradecido por eso. Y yo, prefiero decirlo aquí en la plataforma. Como siempre he dicho, prefiero darle un capullo de rosa ahora que toda una corona después de usted partir. Ahora mismo es el momento de hacerlo. Y aprecio al hermano Neville, y sé que todos lo apreciamos en esta iglesia por ser un pastor tan valeroso. Solo para mostrarle cuánto lo aprecian, levanten las manos, así, a Dios. Así es. Gracias. Eso realmente es algo que... Fui a casa y le conté a mi esposa. Dije, cariño, cuando fui toqué la puerta, pasé por el pasillo, leí el expediente, vi realmente lo que padecía y... Fui allá y oí algo allí adentro. Y toqué la puerta, pensé que alguien estaba hablando. Y yo tenía él sentado en la cama con su Biblia, los dos con el rostro inclinado, orándole a Dios cuando yo entré. Y no pude hacer más que acompañarlo en oración. Y también en mi oración le digo a Dios que estoy agradecido por un verdadero amigo y un pastor genuino. Y que el hermano Neville viva una larga vida en este mundo para servirle al Señor. Y yo creo que Dios lo ha mantenido aquí por muchos, muchos años para servirle a él, a alguien tan valeroso. Eso me conmovió el corazón más que cualquier cosa en mucho tiempo. Bueno, normalmente ahora que aún no se ha despedido la clase de escuela dominical, allá atrás con los niños. Y pensé, puede ser que tal vez oremos por los enfermos. No anuncié que venía para orar por los enfermos. Pero si hay alguien aquí que necesite oración, entonces simplemente oraremos por ellos. Ahora, si la hermana Gertie pudiera pasar y tocarnos el gran médico. Y le pediremos a nuestro amado Padre Celestial que bendiga hoy a aquellos que están necesitados de él. Y entonces queremos que todos los que estén enfermos y necesitados se reúnan alrededor del altar. No me equivoco, es Nelly Sanders que viene aquí. Dios te bendiga, Nelly. 25 años atrás. Dios te bendiga, Nelly. Si no me equivoco, ¿será Nelly Sanders la que viene aquí? Vaya, Dios te bendiga, Nelly. Han pasado 25 años. Dios te bendiga, Nelly. Miré hace un momento y te vi. Y no quería que pensaras, que tenía la mirada fija en alguien. Seguí mirando y pensé que se parecía a Nelly. Probablemente ninguno de ustedes aquí recuerda. Supongo que algunos de ustedes. ¿Cuántos recuerdan a Nelly Sanders? Pues seguro que sí. Y ella fue una de las primeras que asistieron al tabernáculo. Ella y mi difunta esposa eran amigas íntimas y hermanas en Cristo. Y ella se casó por acá con uno de los voluntarios de América, un oficial de este movimiento. Y él, nuestro hermano, se fue con Dios, dejándola, pienso que con dos hijos, creo. De todos modos, con niños. Algunos aún en la escuela. Y Nelly anda sola y acaba de entrar en la edad del verdadero nerviosismo y malestar. Y me llamó cuando yo estaba en Phoenix, Arizona, en una reunión. Pidió oración. Muchas cosas van a volver, Nelly, a un momento en que nos tocó en el suelo. Y tú y Hope, esa chica Edcock, y a muchos de ustedes estaban alrededor de aquí, hace 25 años. Hay muchos recuerdos, Nelly, del tiempo cuando había serrín en el suelo. Y tú y Hope, esa chica Edcock, y muchas de ellas estaban por aquí. Eso hace muchos años. Hace 25 años. Me pasan por la memoria. Vamos, vamos recorriendo rápidamente el camino. Es verdad. Bueno, que Dios te acompañe ahora. Los que estén enfermos y quieran venir alrededor del altar para la oración, nuestro pastor y yo nos uniremos en oración por ustedes. Pasen aquí adelante. Después, un breve, inmediatamente después de esto, la predicación de un corto mensaje, solo para ustedes. Quisiera que pudieran quedarse. Les pediremos el servicio de la escuela dominical después de la oración por los enfermos. A continuación, entraremos directamente en el otro servicio, y tengo un par de anuncios. Este gran médico, ahora está cerca, el compasivo Jesús, alienta al corazón desfalleciente, nadie más que Jesús. Ahora, si pudiéramos unirnos en compañerismo en esta oración, por la sanidad del uno por el otro, sabiendo que Dios está aquí, y que prometió dar respuesta. Sí, está bien, bajaremos a orar por ella. La señora que está sentada, seguro. Muy bien, hermano Neville, ¿podría usted venir a ayudar? Ahora, sean tan reverentes como puedan. Los pequeños tomen sus asientos. Y ahora vamos a orar para que cuando bajemos a un gir a los enfermos y afligidos, tengamos fe en Dios, para creer. Tengan fe que Dios lo hará. Todos ustedes, allá en la congregación, que están bien en esta mañana, no necesitan venir al altar, pues solo piénselo. Fue la gracia de Dios que los trajo aquí. Oren entonces por los demás que están aquí en el altar, jóvenes y ancianos. Como acostumbran aquí en el tabernáculo, enviamos al pastor, ungiendo, oramos por ellos, y después enviamos al pastor, ungiendo. Yo lo acompaño, poniendo las manos sobre los enfermos, mientras él los unge. Es la Escritura, unjan a los enfermos con aceite en el nombre del Señor, impónganles las manos y sanarán. Es la Escritura. Bien, todos juntos, mientras inclinan ahora sus rostros, a medida que oramos juntos por los enfermos. Nuestro Padre Celestial, entramos humildemente en tu divina presencia ahora, intercediendo por los necesitados, los enfermos, aquellos indefensos. Y a muchos, Padre, el médico ya no puede ayudarlos. No hay nada que hacer, a menos que reciban tu gracia. Oró humildemente hoy, Dios, con todo mi corazón. Uniéndome a esta pequeña iglesia, para que el gran Espíritu Santo que está presente ahora, confirme la palabra del Señor Jesús que dice, donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Si pidieran cualquier cosa, tocante a lo que sea, la recibirán. Esa es tu palabra eterna, Señor, que fue hablada aún antes de la fundación del mundo. Nos ha sido dada por el profeta y por el propio Hijo de Dios. Entonces, nuestro profundo deseo ahora, Padre, es que sanes a los enfermos, a los necesitados aquí alrededor del altar. Oro, para que simplemente le des a cada uno una bendición especial de fe ahora mismo. Que, a medida que vamos, tu siervo y yo, a ungir y poner las manos sobre las personas, que el Espíritu Santo se extienda profundamente, con la fe en mi corazón y que cada uno sea sano. Lo pedimos en el nombre de Cristo, por amor a Él. Ahora, con sus rostros inclinados, todos estén orando mientras que el pastor y yo vamos a orar. El cielo y la tierra te alaban, el cielo y la tierra te alaban, el Señor, altísimo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la lección de la Escuela Dominical. Nos ha conmovido el corazón, que podamos ceñirnos esta mañana y salgamos de las prisiones, de la incredulidad, a caminar libremente. Sabemos que el ángel del Señor irá delante de nosotros, confirmando la palabra de Dios, y nos liberará cada uno de las prisiones del temor y la enfermedad, y la angustia, y las dolencias y la aflicción, porque Dios lo ha prometido. Todo, el que esté encerrado en ese tipo de condición en esta mañana, que la luz de Dios brille sobre ellos este mismo día, y que salgan de aquí personas sanas. Gracias por el mensaje y por tu palabra, por la dirección del Espíritu Santo. Concede estas bendiciones, Padre. Y ahora estaremos con nosotros en el servicio de precios de esta mañana, por el mensaje muy corto que viene, que pedimos en el nombre de Cristo, amén. Y ahora acompáñanos en la predicación del servicio en esta mañana, para el corto mensajito que viene. Lo pedimos en el nombre de Cristo, amén. Ahora, solo por unos momentos, los que se tengan que ir ahora, pongámonos de pie, mientras cantamos un himno, aunque Jesús, el nombre invoca. Los que se tengan que ir, quedan despedidos. Los que se puedan quedar otros 30 minutos, nos daría mucho gusto que se queden. Muy bien. De Jesús, el nombre invoca, búscale conmigo. De la vuelta y estreche las manos con alguien junto a usted. De la vuelta y estreche las manos con alguien junto a usted. Amén. 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 Tomen asiento y el Señor los bendiga a todos muy abundantemente. Acabo de ver que tenemos ejemplares de El Heraldo, de La Fe Aquí, el pequeño programa, el pequeño periódico del hermano Joseph, Bosé, de Chicago. Un hermano muy fino. Nosotros siempre hemos tenido un compañerismo muy fabuloso entre nosotros. La pasamos muy bien cada vez que vamos a Chicago. Estuve con él nuevamente hace unas noches. Y no tienen costo. Solo venga, tome uno después de concluido el servicio. Están puestos aquí abajo. Ahora, nos da gusto ver que muchos de ustedes siguen aferrados de Cristo. Y ahora, tomando unos momentos de su tiempo, me gustaría hablar sobre algo, por razón de que estoy aquí con ustedes. Estoy cansado. Tengo la voz débil. Y tuve unas reuniones grandes. En Indianápolis fue una gran reunión. Pesada. Y esa noche nos dio mucho gusto ver a centenares pasar adelante en ese tabernáculo. Había cerca de 10,000 personas sentadas que pasaron para entregar sus corazones a Cristo. Esa noche. Y Russell, Ford y ellos, cuánto se emocionaron. Y la obra que Cato, el hermano Howard Cato, comenzó hace años, aún continúa. Saben, me gustaría tener un lugar como ese algún día. Es uno de los mejores lugares que he visto. Solo como estaba decorado y... Allí tienen algo especial. Me supongo que soy sentimental. Cuando veo una gran obra que alguien ha empezado, eso me conmueve. Ahora estoy ronco. Y estábamos allá, en la montaña, tratando de llegar a una mujer enferma. Una amiga nuestra. Por allá en el Canadá. Ya estábamos para cruzar la frontera cuando oí la noticia de que mi hermano se estaba muriendo. Y regresamos. Y condujimos todo el día y toda la noche. Teníamos 10 días sentados en ese auto. Así que se podrán imaginar cómo nos sentimos en esta mañana. Y, pero estoy agradecido con todos ustedes una vez más. Por haber orado por mi hermano. Pues él, según parece, está de nuevo camino a la recuperación. Dios le ha dado otra oportunidad. Y, pues, les agradezco. Y estoy alabando a Dios por todas las cosas. Aún tengo que tomar muchas decisiones importantes. Se aproxima a una gira mundial. Siempre con África en mente. Y hay lugares en todas partes. Al punto que no sé qué camino tomar. En todas partes. En todas partes. Y hay por lo menos 10 conferencias grandes o más esperando ahora mismo. Y cada una llamando para que vamos. Tengo que tomar alguna decisión en las próximas 24 horas. Sobre el próximo paso. Así que, oren por mí. Oren por mí. Y yo, yo necesito sus oraciones. Espero que, al haber apagado ese ventilador por un minuto, no les haya molestado demasiado a ustedes aquí enfrente. He sido expuesto a muchas cosas en mi vida, viajando para el Señor, a todo tipo de dolencias y enfermedades y a la lepra. Y he abrazado a leprosos y les he dado la mano. Y con toda clase de enfermedad. Y he entrado en sus salas de aislamiento y campamentos y de todo. Prácticamente en todo el mundo. Y yo, yo, ya no soy un muchacho, Nelly. Me supongo que tú lo sabes. Y voy avanzando en edad. Luego escucho del hermano Bosworth el otro día por allá. Casi con 90 años. Y él, cuando estuvo en Indianápolis, le entró un coágulo de sangre al corazón. Sufrió los estertores de la muerte en la garganta inconsciente. La señora Bosworth llamó para que oráramos por él. Fui allí. Y lo avisamos y comenzamos a orar. Al día siguiente, él me llamó. Dijo, me gustaría en algún momento estar en una reunión. Y yo, sintiéndome así con 47 años, debería darme vergüenza. Pero solo, pero solo es la parte humana, me supongo. Pero, oh, cuán valioso es. Y qué maravilloso. No hay nada como estar salvo. El estar salvo. Pues usted no se da cuenta, amigo. Estoy seguro que el diablo hace todo lo que puede para no dejarlo ver eso. Me lo hace a mí. Para que no sepa el valor de un alma. ¿Se han imaginado ustedes lo que es y lo que significa la eternidad? ¿Y el tiempo que ustedes estarán de esa manera? ¿Ven? Caer en cuenta que este es el momento en que ustedes toman su decisión para la eternidad. El domingo pasado, aquí con ustedes, creo que prediqué de la garantía, el poder que Dios había prometido y que los ordenó a ustedes y los llamó antes de la fundación del mundo. Y puso su nombre en su libro. Usted no tuvo nada que ver con eso. Fue Dios. ¿Verdad que es maravilloso? El cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? No sucedió hasta después de cuatro mil años, pero cuando Dios lo habló, tuvo que hacerlo, porque él tiene que cumplir su palabra. Y al mismo tiempo que el cordero fue escrito, sus... ustedes fueron escritos con él. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del cordero. No la noche que vinimos a Cristo, sino que antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Así que, esa es la garantía. Y el hermano se refirió a eso esta mañana, en esta maravillosa lectura de la escuela dominical. Ahora, solo leamos de alguna parte de la escritura para un corto. Y si era... algo que está en mi corazón, me gustaría hablar por unos momentos, y luego despediremos. Y esperen los servicios de nuevo esta noche. Y esperen los servicios de nuevo esta noche. Es de la ocasión cuando entré en un lugar para comer, y pensé, pues me estaré volviendo loco. Digo, ¿qué pasa conmigo? No soporto esta música y todo esto aquí que tienen hoy en día. Estas mujeres insensatas cantando. Vengo de un... un palacio de marfil, o... y todo eso. Dije, algo anda mal en mí. Y el Espíritu Santo dijo, oh no, oh no. Si amas al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Luego pensé, bueno entonces no quiero adaptarme a este mundo. Correcto. Y luego el Espíritu empezó a revelar esta mensaje para mí. No hubiera tiempo para mí, pero si no hubiera tiempo, el día de la mañana, si todavía estamos aquí. Tengo algunas cosas para hacer esta semana, pero si todavía estoy aquí el día de la mañana, Dios me gustaría. Y entonces el Espíritu Santo comenzó a revelarme este mensaje. No me quedaría tiempo en esta mañana. Además, estoy demasiado cansado. Puede ser si el Señor quiere, el próximo domingo por la mañana, si aún estamos aquí. Tengo que hacer unos viajes esta semana. Pero es si aún estoy aquí para la mañana, el próximo domingo. Dios mediante. El hermano Neville lo anunciará en su radiodifusión el sábado. Y estaremos aquí queriendo traer este mensaje. Y de alguna manera quiero hacer el esfuerzo de traerlo. Es un mensaje evangélico del día, la hora y el tiempo. Pues predije hace seis meses que este era el año decisivo para América. Y veremos conforme al Evangelio, si lo es o no. Este es el momento en que ella está terminada. ¿Ella sube o baja? Este año. Así es. Ahora ustedes, los niños pequeños, quiero que traigan una hoja de papel y escríbanos la primera hoja de su Biblia. De modo que cuando el hermano Brannan tal vez haya fallecido, ustedes verán si yo tenía la razón o si estaba equivocado. ¿Ven? Y ustedes sabrán si el Señor aún me habla. ¿Ven? Ahora, en Romanos, el capítulo 4, quiero leer solo una porción de la palabra para seguir adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obra, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó, Abraham ama a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero a él, que no trabaja, no crea en él, pero crea en él, que justifica lo inundable, su fe es contado por justicia. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y que el Señor añada su bendición a la palabra. Ahora, el pequeño tema, si quisieran titularlo, del cual quiero hablarles, es amor divino. Y cuando el amor divino ha sido proyectado y llega a su destino, la gracia soberana toma su lugar. ¿Ven? Pues, ¿se lo pueden imaginar? Ahora, medítenlo, para que lo entendamos bien, ¿ven? Cuando el amor divino se proyecta y llega a su destino, luego la gracia soberana se hace cargo. Ahora, es algo extraño como la gente, la clase de personas y lo que hacemos con las que nos relacionamos. Ahora, todos tenemos que enfrentar estos hechos, que hay personas de las que a uno le gusta rodearse. Y hay personas que son buenas personas, y los amas, pero todavía hay algo sobre la persona que solo no puedes quedarte alrededor. Y hay personas que son buenas personas, y uno las ama, pero hay algo en esa persona que uno simplemente, uno simplemente no soporta estar con ellos. Ahora, queremos hablar de hechos. Ahora, la razón por la que sucede eso, es debido a la atmósfera que el individuo, él mismo o ella misma crean. Porque usted es un creador en miniatura, ya que ustedes son hijos e hijas de Dios. No importa hasta dónde, si hayan rebajado en el pecado, ustedes siguen siendo hijos e hijas de Dios. Sucede por cuanto usted está caído, degenerado en su alma y mente, pero Dios es su creador. Y en su estado caído, usted es una creación de Dios perdida, desecha y dominada por el diablo. Así es. Pero aún así, ustedes son hijos e hijas de Dios. No, queriendo el que ninguno de ustedes perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Y él ha hecho todo lo que es posible para la, solo Dios mismo podía hacer esto, para dar las oportunidades a su criatura, de aceptar y ser lo que él quiere que usted sea, regresar de nuevo a su estado correcto. Y ninguna persona, y aquí está, y es bastante fuerte, pero ninguna persona está en su estado mental hasta que haya aceptado al Señor Jesús. Y ninguna persona, ahora aquí está, y tiene bastante filo, pero no hay persona que esté en su estado mental correcto hasta que haya aceptado al Señor Jesús. Son palabras profundas, pero es la verdad. No hay persona que esté mentalmente bien hasta que haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso suena, pero es la Biblia. Seguro, eso es verdad. Él es el único, y en su ser creado. Ahora, cuando lo haga, usted será un loco para el mundo. Porque usted tiene que salir de la atmósfera en la que se encuentra y entrar en esta otra atmósfera. Cuando usted lo hace, Dios lo saca directamente del mundo. Y usted vive en una atmósfera celestial, ¿ve? Y luego para el mundo, usted es precisamente contrario a eso, ¿ven? Y esto es contrario al mundo. ¿Ven? Ahora, lo que usted quiere hacer es ser levantado por Cristo en una atmósfera donde usted está feliz, feliz, y luego en ahí crea una situación. ¿Ven? Ahora, lo que usted quiere hacer es que Cristo lo levante a una atmósfera donde usted esté feliz, en paz. Y entonces, estando allí, usted crea un ambiente. Y ahora, muchas veces, nosotros en las iglesias, esto puede parecer extraño, pero si solo veas, esto es para las iglesias, para las personas. Y ahora, muchas veces, nosotros en las iglesias, esto va a parecer extraño, pero ustedes solo obsérvenlo. Ahora, esto es para la iglesia, es para la gente. La gente recibe el Espíritu el uno del otro en lugar de recibir el Espíritu Santo. Vaya usted a un grupo de personas y observe la forma en que actúa una persona. Y ese tipo de personas finas que entran en esa congregación, cuando usted menos lo piensa, ellos actúan de la misma manera. Siempre uno, tomen ustedes a una mujer buena y a un hombre malo, y él o se sentirá, o él se convierte en un hombre bueno, o ella en una mujer mala. Y la atmósfera en la que usted vive se la proyecta a sus amistades, lo que ustedes. Por tanto, ¿qué clase de persona deberíamos ser si somos cristianos? ¿En qué clase de atmósfera deberíamos vivir? Deberíamos vivir en una atmósfera que da consuelo, calma, y que sana, con nuestro corazón constantemente en oración, teniendo un amor profundo por cada persona con la que tratamos. Y que sea, si le dijera esto a la pequeña iglesia que ha orado por mí en el trabajo misionero mundial, ese ha sido mi éxito al orar por los enfermos. Si yo no puedo llegar a sentir la enfermedad con la persona, por lo general, de nada sirve. Uno tiene que compenetrarse hasta que solo sea y que uno mismo lo sienta. Hace un tiempo acá, un anciano mexicano, allá en la plataforma, cuando él corrió a la plataforma, con mucha fe cayó al suelo, sacó su rosario, y yo le dije, no es necesario. Por medio del intérprete, el hermano Espinosa. Entonces se puso de pie, y abrazó, empezó a caminar en cierta dirección. Estaba ciego. Yo lo observé, miré sus viejos pies arrugados, probablemente nunca había usado un par de zapatos en su vida. Miré mis zapatos para ver si le quedaban. Yo le hubiera dado mis zapatos. Él estaba ciego. Y miré, era de hombros más anchos, un hombre grande, pesaba más de 90 kilos. Me supongo, no se hubiera podido haber puesto mi abrigo. Y mientras él estaba allí, de pie y canoso, pensé en mi papá. Pensé, si papá hubiera vivido hasta esta edad, tendría casi la misma edad de este hombre, como 65, 70 años. Y entré en un amor para con ese hombre, por la manera en que pensé. Tal vez él nunca tuvo una comida decente en su vida. Tal vez nunca se sentó en una mesa en su vida. Y encima de todo esto, caminando en la oscuridad, luego algo vino a mi corazón. Dios, ten misericordia. Él es un hombre, es un hermano. Entonces, cuando uno siente eso, hay algo que unge. Hay una creación que se mueve y se proyecta a esta persona. Hay una creación que se mueve ahí y uno, eso se proyecta hacia esta persona. En unos momentos le oí gritar algo sobre mi hombro y gritaba, puedo ver, puedo ver. ¿Qué fue? Amor divino. Compasión se había proyectado por el Espíritu Santo a este hombre. Y por eso, al final del camino, donde él no podía, no se podía hacer nada y el amor había tomado su lugar y el amor encontró amor. Entonces, la gracia soberana comenzó a obrar. Y Dios, por la gracia soberana, le restauró la vista al hombre. ¿Ven? Primero, uno tiene que entrar en ese pensamiento. Eso es lo que tienes que hacer para un pecador. ¿Ven? Primero, uno tiene que entrar en ese pensamiento. Así es como uno tiene que tratar con un pecador. Muchas personas oran por los pecadores. Eso está bien, pero esa no es la manera de ganar a un pecador. Es asunto suyo ganarse al pecador. Usted no se lo gana orando por él. Usted se lo gana, gana, lo gana hablando con él y presentándole a Cristo. Ese es el trabajo suyo. Ese es su deber. Ganar a pecadores hablando con ellos y proyectarles a ellos el amor de Dios por medio de la palabra de Dios. Es lo que gana el pecador. Alguien dice, yo no iría a la iglesia, pero sí me agrada esa mujer, me agrada ese individuo. ¿Ven? Porque usted los está ganando a ellos. Si usted se queda en casa y solo ora por el pecador y nunca va a contactarlo, hay muy poco que se puede hacer. Pero usted tiene que orar y luego oír. Así es, vaya y hágalo. Ahora proyectando este amor. Aquí hace un par de días escuchaba un testimonio de un gran fabricante de arados de pie en la plataforma. Bueno, allá había hombres de negocios de todo el mundo en la plataforma y este hombre de arados. Él se puso en pie. Dijo, bueno, no sé por qué tuve que ser operado y yo amo al hombre y él es un gran seguidor del hermano Roberts, nuestro amigo. Y entonces cuando él dijo cuando descubrí que me estaba enfermando y sufría de cálculos, cálculos renales, fui a cenar con el hermano Aurel. Y dijo, el hermano Aurel se levantó y dijo, pues hermano, yo veo que está afligido, así que, dijo, voy a orar por usted. y él dijo, bueno, alabado sea el Señor, yo solo quería que usted lo dijera, hermano Aurel. Y dijo que Aurel vino y puso las manos sobre sus riñones. Y dijo, yo reprendo este cálculo renal y sal de inmediato de este hombre. Y dijo, cuando lo hizo, dijo, sentí alivio. Y dijo, al poco rato, volvió de nuevo. Dijo, volví de nuevo al hermano Aurel. Y dijo, él oró otra vez, sentí alivio. Pero cada vez que volvía, empeoraba. Y él dijo, entonces, pensé en lo siguiente. Si yo pudiera ir, dijo con el hermano Bran a ni pudiera estar delante de él y el Espíritu Santo viniera a él, entonces me diría la razón por la cual no sané cuando el hermano Aurel oró por mí. Entonces, él hizo su camino y vino a Louisiana. Estaba en servicio allí. Y yo le sentí a él por 20 minutos. El Espíritu era abuso. No dijo nada. Entonces viajó y vino a Louisiana. Yo estaba en servicios allí. Y estuve frente a él por 20 minutos. El Espíritu Santo enmudeció. No dijo nada. Oré por él y dijo que se sentía mejor. Y él bajó de allí. Luego se fue poniendo nervioso, agitado. fue de un lugar a otro, a todos. Oraban por él, oraban por él. Y él amaba al Señor. Pero finalmente llegó a tal condición que él lo enviaron a la mayo. La mayo lo examinó y dijeron, usted tiene una sola posibilidad entre mil de vivir. De vivir. Eso ha causado una infección. Todo su cuerpo está envenenado y unémico. Y olvido cuánta cosa más. Dijeron, usted tiene una sola posibilidad en mil. Entonces dijo, la tomé. Dijo, oré. Oh Dios, tú sabes que te amo y he ido a todos tus siervos. Y corrió el riesgo y lo durmieron. Y dijo que cuando despertó en la habitación, dijo que había una luz que brillaba en la habitación y la gloria de Dios lo rodeaba. Y los médicos se asombraron. entraban y decían, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues les decía, quiero ir a casa. ¿Qué era? ¿Ven? Él se había esperanzado en, si algo me pasa, iré al hermano Roberts. Si eso no funciona, iré al hermano Branham. Sin embargo, él amaba al Señor Jesús. Dios tuvo que dejar que fallara todo lo demás, dejarlo postrado allí en su cama. Aún cuando el médico dijo, no podemos hacer nada. Y luego, cuando el amor divino había llegado a su fin, la gracia soberana intervino y tomó su lugar. Lo hará cada vez. Si sus motivos están correctos y correcta sus alternativas, si usted tiene el amor divino y cree, camine adelante sin dudar. Cuando sucede que parece que ha llegado el final del camino, entonces la gracia soberana toma su lugar. Vaya que lo he visto funcionar. Vaya que lo he observado en mi propia vida. Y no solo con alguna teología, ni por alguna clase de experiencia de otra persona. Me da mucho gusto hoy poder hablar por experiencia personal. Saber que eso es la verdad. ¿Por qué tememos entonces mientras sepamos que el amor de Cristo descansa divinamente en nuestro corazón, de que hemos pasado de muerte a vida, todos los demonios del infierno no tienen oportunidad alguna de entrar? Ni siquiera en la muerte. Si usted continúa en ese amor y fe. Es como un bebito. Uno toma un bebito. Les mostraré para que los pequeños puedan captarlo. Aquí está la señora Kelly sentada aquí ante nosotros. Cuando un soldado borracho creo que fue, chocó contra ellos allá. Y la recogieron a ella acá como muerta. La ingresaron inconsciente a un hospital. Cuando todo había fallado y ella iba una hora de camino, a pesar de todo, con el amor de Dios en su corazón, ella venía para acá. Ella entró allí ese día y luego se proyectó la gracia soberana después del amor divino. Y ella está aquí esta mañana entre nosotros hoy con vida. ¿Ven? Es algo que sucede cuando usted llega al final de su camino. Cuando llega el momento en que usted no se puede mover, entonces el poder de Dios interviene por medio de la gracia soberana. Eso que ustedes ven. Tomen ustedes a un pequeño, un bebito con pequeñas rabietas, espasmos y que gritan y patalean y chillan. Cuando uno menos lo espera, dejan de respirar. Y usted verá a la madre que lo toma y lo levanta y lo arroja al aire y le sopla la cara. ¡Déjenlo! En toda la historia médica no hay uno que se haya muerto por eso. ¿Y no va a morir? Él está solo teniendo un tantrum. Él está tratando de tener simpatía. Ellos no se van a morir. Él solo está teniendo una rabieta. Está buscando atención. Él está tratando de tener un humo y es solo un testarudo. Se está haciendo el testarudo y solo es un ataque de rabia. Y después que su ataque de rabia llega al grado que se queda sin respirar que ya no aguanta más entonces la naturaleza interviene y él se relaja y comienza a respirar de nuevo. Todo eso de levantarlo y los gritos solo hacen hablarle y soplar su rostro solo lo empeoran. Así sucede después de que nosotros vamos de iglesia en iglesia de poste en poste de servicio de sanidad al servicio de sanidad. Hermano tome usted el amor y siga adelante porque usted ya está al final del camino. Dios va a proyectar gracia soberana cuando usted llegue al final del camino. Cuando se haya saciado de amor entonces Dios está obligado. Cuando usted haya llegado a su fin y los hombres hayan llegado a su fin entonces la gracia se hace cargo. Es la naturaleza de Dios hacerlo así. Vaya que lo he notado que cuando yo he estado disculpen ahora estos testimonios personales por un minuto. Ustedes han leído el libro allá ese día en Portland, Oregon cuando ese demente corrió a la plataforma que iba a matarme. todos ustedes tal vez lo han leído en el libro. ¿Qué sucedió? Dios me envió a predicar el evangelio. Eso era lo que yo estaba haciendo. Se reunieron miles de personas. Las calles estaban llenas y había más de 6,000 adentro y llovía a cántaros y la gente estaba allí de pie. En sus corazones lo anhelaban hambrientos. Era cuando no había nadie más en el campo. La reunión era muy valorada y tenían que empujarlo a uno entre la multitud y todo lo demás con una escolta de policía para que uno entrara. Yo había estado en una habitación y allí guía dos pequeños policías a Cristo allá en el camerino. Dos jóvenes de la policía de unos 20 años. una de sus madres había recibido sanidad la noche anterior y ambos se inclinaron allí y los guíe al Señor Jesús. Salía a la plataforma para predicar fe. De repente un demente que había golpeado a un predicador esa tarde más abajo por esa calle había escapado de un manicomio le había roto la clavícula le fracturó la mandíbula él tenía la manía de matar a los predicadores. Él entró corriendo y pensó esta es mi oportunidad vino hasta la plataforma pesaba alrededor de 115 o 120 kilos como de dos metros manoteando él dijo hipócrita serpiente en la grama ahí estaba el asunto el servicio de Dios estaba en orden la gente recibiendo sanidad miles siendo salvos y bendecidos ministros siendo inspirados este gran avivamiento apenas en su inicio en ese entonces a punto de empezar por el mundo allá arriba estaba sentado T.L. Osborne quien ha ganado decenas de miles de almas para Cristo sentado allí pastoreando una iglesia con ocho o diez en su congregación viendo eso desde el palco y ese demente corrió a la plataforma para perturbar la reunión del señor y dijo serpiente en la grama hipócrita pasándose por siervo de Dios yo le mostraré esta noche que usted no es un siervo de Dios le voy a romper todos los huesos de su miserable cuerpecito y él corrió hasta allí y preparó su gran puño para golpearme me di la vuelta los predicadores corrieron todos parado allí pues gargajó y me escupió en la cara dijo serpiente en la grama te mostraré que tan siervo de Dios eres engañador yo no dije una sola palabra solo lo miré y de repente el Espíritu Santo algo que pensaría usted si un hombre le escupiera en la cara pues si en usted hubiera algún mal genio eso lo despertaría seguro que lo haría y aquí venían dos policías los mismos dos policías que con esas cosas en las manos para derribar al hombre llevárselo pero yo no podía permitir que lo hicieran Dios había puesto amor en mi corazón por ese ser mortal pensé no es el hombre es un diablo que lo tiene en esa condición ese hombre sería un hombre normal que quiere amar y vivir como los otros hombres pero es el diablo que lo tiene en ese estado y un amor comenzó a fluir por ese hombre y en ese instante ese hombre se desplomó y allí cayó sobre mis pies cuando el amor divino se proyectó la gracia soberana intervino y tomó su lugar ya lo hará cada vez aquí no hace mucho cuando tal vez se los haya contado antes el año pasado que ahora sería el año antepasado yo estaba cortando mi césped allí queriendo cortar mi césped daba vueltas y vueltas y tuve que parar y cambiarme de ropa entrar y orar por alguien salí bueno mi césped estaba crecido antes de yo en la parte de atrás antes de poder cortar el frente ya había crecido y entonces un día yo estaba allí en la parte de atrás con mi vieja cortadora de césped cortando e intentándolo es una pequeña máquina podadora y se me olvidó que había un nido de avispones allí en la esquina y estrellé esa podadora contra eso y estando allá atrás no tenía camisa estaba sin camisa golpeé esa cerca con esa cortadora de césped estando sin camisa en un instante estaba todo cubierto de avispones ustedes saben lo que son un gran nido de avispones lo matarían a uno unas cosas enormes zumbando oh pensé al principio sentí miedo luego de repente algo comenzó a suceder que comenzó a tranquilizarme esos avispones aún zumbaban alrededor ahora esto parece infantil esto parece una niñería pero el dios del cielo en cuya presencia estoy sabe si es verdad o no luego en lugar de tratar de luchar contra los avispones y pegarles y golpearles me cubrió una especie de amor de dios y pensé pobres pequeñitos ustedes tienen derecho a construir un nido es la manera que dios proveyó para que ustedes se protejan y les molesté y siento haberlo hecho si tuviera que hacerlo de nuevo no les habría molestado no fue mi intención hacerlo pero dije soy el siervo del señor y sus hijos enfermos están aquí para que se ore por ellos y debo darme prisa para cortar este césped ahora ustedes pequeñas criaturas de dios en el nombre de jesucristo regresen a su nido no les molestaré y que ocurrió fue en una situación en que podría haber muerto por las picaduras en el amor de dios con un corazón rendido vino la proyección de amor y la gracia soberana se hizo cargo pudiendo decirles a esos avispones hablar y cada y cada avispón voló en un círculo y se alineó como un grupo militar de soldados y regresaron de nuevo directamente a su nido que fue yo no podía hablar con los avispones no tengo manera de hablar con ellos como podría yo evitar que me picaran era mi fin pero tuve amor dios dio amor para con esos avispones y les hablé en mi voz y el espíritu santo a través de la gracia soberana dirigió a los avispones de nuevo a su nido muy lejos de aquí un día un viejo bovino guernsey allí en henryville este gran toro viejo estaba por acá que mató a este hombre de color acá en la granja de brooks había matado a un hombre de color por poco mata a ese muchacho west de la misma manera lo abandonaron allá en la granja yo no sabía estaba patrullando yo debía llevar una pistola y no la tenía un día crucé pensé en ir allá para orar por alguna persona enferma crucé ese campo sin pensar en ese toro que estaba en aquel campo entré hasta la mitad del campo ahí ¿qué pasó? cuando menos lo esperaba salió este gran toro de combate de unos pequeños arbustos sus largos cuernos así y soltó un rugido yo supe que él era ese asesino miré hacia atrás yo estaba demasiado lejos de la cerca como 183 metros él no estaba ni a 9 metros o 12 metros de mí allí estaba allí estaba él con los cuernos hacia abajo soltó un gran bramido yo estaba sin pistola y sin árbol donde trepar no podía volver a la cerca pensé bueno este es el fin Bill Branham aquí llegó tu muerte ser martirizado morir de una cornada aquí en el campo me quedé parado allí pero de repente algo comenzó a sentarse allí corazón la gloria de Dios algo entró en mi corazón pensé yo molesté a ese pobre animal no es ese pobre animal es el diablo que lo hace hacerlo y solo sé una cosa es esto quiero que ustedes lo oigan solo hay una cosa que vencerá al diablo es el puro amor divino el amor lo vencerá todo de tal manera amó Dios al mundo eso venció la incógnita del pecado eso venció la incógnita de la enfermedad vencerá la discordia en la iglesia vencerá todo lo que sea diferente a eso ya de ser conquistado lo hará si ustedes solo le permiten hacerlo y cuando este enorme animal avanzó hacia mí y en lugar de odiar a ese animal hermano Mike yo lo amé y pensé eres una criatura de Dios quien más podía crearte sino Dios y estabas echado allí en paz y yo me metí en tu terreno con letreros por todo el campo sin darme cuenta simplemente me aparté de mi terreno acostumbrado para pasar a orar por un hombre enfermo y allí vi a este individuo que venía amenazando con la cabeza así y se dirigía hacia mí para matarme y yo lo sabía pero comenzó a fluir el amor divino pensé pobre criatura un simple animal no sabe otra cosa estabas allí acostado y yo te molesté ahora pues yo soy el siervo de Dios tú eres una criatura de Dios en el nombre de Jesucristo regresa y échate porque voy en camino para orar por uno de los hijos enfermos de Dios regresa y échate y ese toro vino hacia mí tan rápido como pudo no hubo miedo no le tuve más miedo que el que le tendría al hermano Neville sentado aquí solo un amor puro y santo en mi corazón ¿qué hizo eso? creó una atmósfera y ese toro entró corriendo directamente a esa atmósfera no más de tres metros de mí el se detuvo y frenó con las patas miró directamente aquí muy derrotado con la mirada más mansa en su rostro y se dio la vuelta y se alejó y se acostó y pasé a metro y medio ¿qué es? cuando se proyecta el amor divino la gracia soberana se hace cargo en ese momento ese fue el mismo Dios que pudo detener a los leones de acercarse a Daniel y venían rugiendo y Daniel anciano de pie allí estaba envuelto en el amor de Dios los leones se alejaron y se acostaron hubo paz le digo mi hermano cuando Dios pueda envolverlo a usted en el amor divino entonces habrá paz en el valle para usted la hay aquí hace un tiempo yo venía de Dallas Texas venía en avión de regreso a casa habíamos tenido una reunión allá y de regreso entramos en una tormenta y el avión tuvo que aterrizar en Memphis y estando en Memphis me alojaran allá en el hotel Peabody un gran lugar elegante me sentí un poco fuera de lugar estuve allí esa noche y me quedé toda la noche me llamaron a la mañana siguiente y dijeron reverendo Branham si dijeron la limusina lo recogerá exactamente a las 7 en punto el avión sale a las 7 y media le dije gracias señor y colgué me levanté oré y pensé bueno tal vez tengo tiempo para correr a un buzón de correos tengo unas cartas aquí que respondí anoche me levanté y salí por la calle yendo por la calle cantando hay gente por lo que los corazones están ardiendo con el fuego que cayó en Pentecostés lo cual les limpio totalmente arde ahora mi corazón o gloria a su nombre es mi gozo decir que soy de él iba por la calle con este montón de cartas en la mano rumbo a la oficina de correos sentí algo extraño ustedes saben de lo que estoy hablando verdad todo como en calma oh que sensación pensé oh vaya esto es maravilloso ahora Doc solía cantar un pequeño himno que tu espíritu guíe mis pies mi sendero de amor llena hoy yo solía pensar en eso y este amor comenzó a derramarse sobremanera nosotros tenemos amor pero necesitamos una abundancia de amor un desbordamiento de amor usted dice oh yo amo a los pecadores pero oh hermano hermana los ama lo suficiente para salir y hablar con ellos y enamorarlos de Cristo ven lo que quiero decir usted dice yo amo al Señor pero puede usted confiar en Él cuando el médico sacude la cabeza puede usted confiar en Él cuando ya no le queda más usted necesita un bautismo de amor desbordante de amor divino cuando parece que cuando usted ora y su oración no tiene respuesta aún lo ama a Él hay algo que lo alienta a usted a seguir esa es la gracia soberana de Dios que tiene que hacerse cargo tiene que hacerlo es la naturaleza de Dios Dios no puede dejar de hacerlo cuando Dios vio el pecado de este mundo y vio que los hombres estaban muriendo sin esperanza y no podían ser salvos y Él sabiendo que los hombres lo amarían eso eso obligó a Dios y demostró su naturaleza la naturaleza de Dios es amor Dios es amor y eso obligó a la naturaleza de Dios al punto que Él tuvo que proporcionar una vía de escape para los que quisieran escapar y Él envió a su Hijo al mundo hecho semejante a carne pecadora para llevar nuestros pecados y enfermedades al Calvario Dios lo hizo el amor el amor de Dios fluyendo llamó a la gracia soberana y Dios no dijo si usted lo hace si usted hace esto yo haré esto Dios sin ninguna condición envió a su Hijo para tomar el lugar suyo en la muerte y resolver la incógnita del pecado eso no tuvo nada que ver con lo que la gente pensaba Dios lo hizo de todos modos amén cuando el amor divino es puesto a prueba la gracia soberana tiene que tomar su lugar eso es seguro cuando el amor divino se coloca en el lugar correcto escuchen atentamente esa mañana cuando salí del avión o que salí del hotel empecé a caminar por la calle iba caminando cantando de repente algo pareció derramarse en mí una gran lluvia de amor pensé oh si yo tan solo pudiera oh yo creo que así como me siento si tan solo pudiera ver a alguien por quien orar así es como uno se siente cuando hay algo jalando en el corazón el otro día si me permiten detenerme de nuevo un momento el otro día la pequeña Sara se enfermó cuando empezamos oh hacía mucho calor y yo había estado despierto todas las noches durmiendo como dos horas con delegados de diferentes partes del mundo teniendo que saludar a este aquel orando predicando tres veces al día oh agotado simplemente iba y luego salí tuve que esperar y luego maneje a unas cuantas millas de la ciudad y tenía tanto sueño aún temprano en la mañana que tuve que acostarme al lado de la carretera y dormir un momentito unos minutos me levanté y empecé de nuevo yo simplemente no podía mantener los ojos abiertos queriendo avanzar para llegar a esta mujer atravesando esos abrazadores desiertos calientes de Nebraska al pasar y pensé oh vaya la pequeña Sara con náusea ya que vomitaba la pobre había estado enferma toda la noche a la mañana siguiente estaba tan enferma que tuvimos que parar el auto en el rostro pálido y luego yo tan cansado y agotado que pensé oh Dios la situación es terrible Dios mira yo yo no puedo conducir estoy muy cansado y he estado allí con tu pueblo esforzándome por hacerlo mejor y la pequeña Sara está muy enferma bueno fuimos y fui allí y la impuse manos dije amado padre celestial tú me diste esta anilla ella es tuya yo solo la crié le impuse mis manos algo comenzó a moverse en mi corazón eso detuvo el vómito ella no volvió a vomitar desde ese día hasta este el segundo día Becky comenzó muy enferma como un virus y vomitó la pobrecita vomitó toda la noche al día siguiente Meda dijo consigamos peptobismol servimos un par de cucharadas y se las dimos la pobrecita lo vomitó de inmediato llegamos a las montañas Tetón cuando salimos de la región calurosa cuesta arriba ella quería ver las montañas hermosas no pudo por lo enferma dije cariño mira quiero tomar dije papá quiere tomarte una foto para que puedas ver la montaña allí ella dijo oh papá siento como que me estoy muriendo y entonces le dimos otro peptobismol moramos esa mañana dijimos señor ten misericordia y oh eso no sirvió entonces llegamos allá y la saqué dije cariño sal al aire fresco hacía frío ella tenía puesta su pequeña chaqueta había nieve en el suelo entonces salí ella trataba de ella decía sí papá sí papá y el agua salía de su boquita miré y sus ojitos estaban hundidos y de su boquita le salía mucha agua cabine cabine alcé la vista hacia la montaña dije alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová de repente algo empezó a girar en mí quisiera poder tenerlo todo el tiempo caminé hacia el lado del auto abrí la puerta le dije mira que a papá cariño oh vaya eso resolvió el vómito para siempre y cinco minutos después ella estaba corriendo jugando con Sara ¿qué es? cuando se proyecta el amor divino la gracia soberana toma su lugar tiene que hacerlo caminando por la calle esa mañana en Memphis volviendo a mi relato yo iba caminando por la calle en Memphis cantándole al señor y de repente algo dijo para y me detuve de repente él dijo da la vuelta y regresa en la otra dirección bueno era hacia el río pensé oh vaya caminé un poco más pensé bueno eso fue simplemente algo que yo ustedes saben uno se imagina ustedes saben muchas veces y muchas veces la gente comete errores siguiendo imaginaciones en lugar de seguir la dirección divina así que continué pensé solo fui yo y oh cuanto más me alejaba empeoraba me volví hacia un lugarcito a un lado miré alrededor había algunas cosas de pesca pensé en actuar la gente pasaba como si mirara estas cosas de pesca a donde llegué todos habían dejado la acera ese grupo cuando cambió la luz dije bondadoso padre celestial que querías que yo hiciera eras tú moviéndote en mi corazón me siento como quebrantado por dentro hay algo derramándose algo dijo da la vuelta y regresa dije a donde dijo da la vuelta y regresa no importa a donde solo que siguiera caminando di la vuelta y empecé a caminar por la calle caminé miré mi reloj me presionaba se pasó la hora caminé un poco más se había pasado la hora ya a las siete y media a las ocho había llegado lejos hasta donde solo había como unas casas de gente de color muchas casas viejas de gente de color allí lejos y caminaba por allí el sol estaba bien alto en ese momento a principios de la primavera no había nubes pensé bueno ya me dejó el avión pero pensé oh Dios yo no importa que me deje el avión siempre y cuando tú a donde me llevas señor no sé a donde me estás llevando a donde voy no es asunto mío solo seguí caminando solo seguí caminando después de un rato miré apoyada sobre un cerco así había una típica tía gemima apoyada sobre el cerco y sus grandes mejillas gordas allí de pie y con su cabeza envuelta en una camisa así y atada atrás yo iba así caminando y llegué donde ella las lágrimas corrían así por sus grandes mejillas ella me miró dijo buenos días párroco dije señora dije buenos días ella medio se sonrió y me miró con lágrimas en los ojos yo pensé ella me llamó párroco ustedes saben que así le dicen a un predicador en el sur y dije como supo usted que yo era párroco ella dijo yo sabía que usted venía que yo sabía que usted venía dije no entiendo tía podría contármelo ella dijo sabe ha leído la historia de la mujer tsunamita que no tenía hijos y que le pidió al señor que le diera un hijo y dijo y elías vino y la bendijo y ella recibió un hijo le dije sí señora lo recuerdo ella dijo yo soy esa clase de mujer dijo yo no tuve hijos y le oré al señor y le dije al señor que si él me bendecía y me daba un hijo entonces yo lo criaría para él y dijo él me dio un hijo y dijo el abado sobre la tabla de lavar en un pequeño cobertizo viejo allí al lado dijo el abado sobre la tabla de lavar para criar a este hijo y dijo cuando creció párroco él tomó el camino errado y dijo él se juntó con malas compañías y está aquí adentro postrado muriendo y dijo el médico estuvo aquí anteayer cuando perdió el conocimiento y dijo que no podían hacer más por él le dieron 606 de salbarzán y todo lo demás mercurio y la penicilina nada es venerio cifis creen que es la válvula de su corazón y dijo no se puede hacer nada por él y dijo él estaba postrado aquí muriendo y dijo oh señor yo no quería ver a mi bebé morir así y dijo yo si tan solo pudiera oírlo decir que él es salvo y dijo oré y oré por dos noches dijo esta mañana como a las tres dijo el señor me puso a dormir estando de rodillas dijo tuve un sueño dijo vi a un hombre que venía vestido de un traje claro que llevaba un pequeño sombrero medio vaquero de lado en la cabeza yo dije señor yo era la mujer pero donde está tu elías dijo aquí viene dijo de inmediato me levanté de esa cama y he estado aquí parada desde entonces esperándolo a usted así estaba vestido yo exactamente oh hermano cuando el amor divino se proyecta esa madre con su bebé si pesando 82 kilos pero él seguía siendo su bebé postrado muriendo en desgracia no importaba el oprobio era su bebé ella lo amaba ese es el amor de una madre no importaba el oprobio que había traído ella aún lo amaba y si usted no puede olvidar a su bebé no importa lo que haga entonces cuanto más no podrá Dios olvidarse de usted él dijo vuestros nombres están esculpidos en las palmas de mi mano una madre podrá olvidar a su niño que amamantó pero yo nunca os olvidaré no importa lo que usted haya hecho cuanto usted se haya alejado en cuantas cosas se haya metido Dios aún le ama a usted Dios le ama siga avanzando en ese amor no deje que falle entonces ella suspiró dijo yo simplemente no podía hacerlo y dijo párroco tuve un sueño y lo vi a usted que venía y dijo cuando miré por la calle y vi ese pequeño traje claro y ese sombrerito de medio lado en su cabeza dijo el espíritu me dijo allí está él y ella dijo le gustaría entrar pensé oh Dios pensé aquí es donde tú me has guiado por esto es que tenía que venir yo no sabía abrí la puerta tenía una cadena y la punta de un arado de contrapeso no sé si ustedes habrán visto una o no abrí la vieja puertita y entré hermano he estado en palacios de reyes he estado en los hogares más ricos que hay en el mundo he estado en las de algunos multimillonarios que valen 20 hasta como 28 millones de dólares he caminado en sus alfombras de chenilla de un lado al otro donde podría acostarme fácilmente dormir solo sobre la alfombra tales casas hermosas pero allí ni siquiera había una alfombra en el suelo y una camita vieja allí con postes de hierro una vieja manta común sobre este muchacho tenía un cuadro en la puerta Dios bendiga nuestro hogar yo sabía que estaba en la presencia de un hogar cristiano sabía que estaba en algún lugar donde se oraba no había pósteres en la pared ni fotos vulgares sino la Biblia abierta allí sobre una pequeña mesa vieja de mármol y un muchacho grande postrado allí en la cama aferrado de las cobijas gimiendo pensé oh vaya sentí sus pies estaban pegajosos y fríos la muerte estaba sobre el muchacho y repetía oh está muy oscuro está muy oscuro y dije a qué se refiere ella dijo párroco dijo él ha estado pensando ya por varios días que está allá en un gran mar perdido dijo él no sabe a dónde va y dijo eso me aflige el corazón dijo él partirá y está perdido allá en el mar y no sabe a dónde va dijo párroco he orado he hecho todo he hecho todo no quiero que él se pierda párroco y dijo por eso es que oraba le dije le dije tía qué pasa con el muchacho ella dijo es una enfermedad veneria el médico ha dicho que se está muriendo no hay más que hacer y dijo está inconsciente lleva perdido en el mar dos días ella dijo pudiera orar por él dije tía mi nombre es bannam ha oído hablar de mí ella dijo no señor creo que no párroco le dije bueno voy a contarle una historia le dije mi ministerio es orar por los enfermos ella dijo lo es dije sí y dije le conté del avión como aterrizó y todo ella dijo en serio párroco dije sí ella dijo bueno yo sabía que él no me iba a decepcionar dije haga usted la oración tía y ella se arrodilló allí y vaya que oración oh hermano esa anciana santa podía contactar a Dios oró allí hasta que las lágrimas le rodaban de los ojos levanté la mirada y él seguía diciendo y dije ahora tía yo voy a orar usted acompáñeme puse mis manos sobre sus pies dije padre celestial mi avión se ha ido hasta donde sé y aquí está pobre madre clamando por su bebé y hasta donde sé aquí es donde tú me dirigiste pido que tengas misericordia de él y justo en ese momento le oí decir mami oh mami ella se levantó limpiando las lágrimas de los ojos dijo si cariño se siente mejor el bebé de mamá comenzó a sobarle la cabeza él dijo mamá está entrando luz en la habitación está entrando luz en la habitación el amor soberano cuando el amor divino se proyecta hacia el corazón de Dios la gracia soberana tuvo que responder en su lugar al pensar en una pobre madre allí aferrándose de Dios con su oración y todo esto y entonces ¿qué sucedió? Dios por su gracia Dios en su misericordia bajó del cielo un avión y lo mantuvo en tierra para responder la oración de una pobre e ignorante mujer de color cuando se proyectó el amor divino no importa cuán pobre cuán negra lo amarilla lo que ella fuese cuando se proyecta la gracia divina la gracia soberana tiene que tomar su lugar ese amor de aquella madre anciana allí cuánto lloró y el muchacho unos como dos años después fui allá y viajaba para allá en tren me bajé y fui para conseguirme una hamburguesa querían 70 o 80 centavos por una en el avión y yo en el tren podía comprarla por 20 centavos en el pequeño puesto me bajé del tren caminé para allá había un maletero dijo hola parroco branan miré alrededor dije buenos días hijo pues dijo no me conoce no no lo creo dijo recuerda hace como dos años cuando usted vino y oró por mí y mi mamá ya dije eres ese muchacho dijo sí señor parroco branan dijo no solo estoy completamente sano sino que ahora soy salvo yo soy cristiano la gracia soberana sí señor hermano se los digo cuando la gracia cuando Dios ve que el amor se proyecta la gracia tiene que tomar su lugar hace unas semanas en mi casa ustedes lo recuerdan muchos de ustedes pues cuando esa vieja zarigüeya estaba echada allí cuando esta joven por acá había ahogado a su bebé y cuando Dios le dio un bebé y que ella no quiso criarlo pues lo envolvió en una manta y lo arrojó allá y lo ahogó en el río yo dije esa no es una madre es más baja que un perro un animal no lo haría y si el amor soberano de Dios hace eso pudiendo proyectarse un animal cuánto más podría proyectarse a un hombre o a una mujer correcto y esta pobre madre zarigüeya vino caminando por esa calle lane ustedes conocen la historia y como ella entró y se acostó allí en mis escalones por 24 horas sin que yo supiera nada al respecto el hermano Wood y los demás que están sentados allá atrás y la hermana Wood apiadándose por la criatura dijeron hermano Branham por qué la deja sufrir esos pobres bebés zarigüeyas bebiendo esa leche mala de ella tendida allí muerta dijeron por qué no los mata hermano Branham o destruye a la pobre madre ella no estaba del todo muerta ella estaba uno podía golpearla y ella lograr que se moviera y allí permaneció ella toda la noche y el día siguiente la pequeña Becky salió allí y dijo papá pues a la mañana siguiente como al amanecer dijo qué vas a hacer con esa zarigüeya papá dijo lo he estado pensando toda la noche y dije yo también Becky fui a la habitación dije regresa y acuéstate cariño es demasiado temprano para que te levantes me senté allí en mi cuarto de estudio pensé bueno pensé voy a tener que hacer algo con esa pobre zarigüeya no sé qué hacer me cogí una voz que ni siquiera estaba esperando allí mismo cuando las manzanas bajaron esa mañana para el hermano Hall cuando él fue sanado de cáncer allí donde han sanado enfermos y afligidos yo me encontraba sentado en ese cuartito de estudio oye una voz que dijo yo te la he enviado ella ha permanecido acostada con una dama por 24 horas esperando su turno para que se orara por ella y tú no me mencionaste a mí ni una palabra al respecto dije bueno yo ni lo sabía dije pues quieres decir que tú enviaste allí a esa zarigüeya pensé qué pasa conmigo estoy hablando solo me sorprendí respondiéndome a mí mismo salí allí la pequeña becky aún miraba desde la puerta caminé hasta allá esa pobre zarigüeya allí bañada del rocío y demás dije en Padre Celestial si tú has enviado a esta pobre zarigüeya ignorante si la has enviado aquí de alguna manera pusiste en mi corazón amor por ella siendo madre no pude matarla no pude matar sus bebés y la gracia soberana para enseñarles a los demás que deben saberlo la ha traído aquí y Dios pido en el nombre de Cristo que la sanes y esa pobre zarigüeya con sus patas tan llenas de gusanos y arrastrándolas hinchadas al doble se levantó sobre esa pata y recogiendo a esos bebés en la bolsa caminó por allí tan normal como cualquier otro animal que ustedes hayan visto caminar se dio la vuelta hacia mí como si hubiera dado la vuelta para decir gracias amable señor hasta donde yo sé están muy contentos hoy con sus bebés ¿por qué? cuando se proyecta el amor divino la gracia soberana toma su lugar mi hermano hermana solo hay una cosa por hacer en su vida es ame al señor su Dios de todo corazón con toda su alma con todas sus fuerzas con toda su mente y crea que toda palabra que él ha dicho es la verdad y cuando usted llegue al final de su camino cuando no pueda avanzar más entonces la divina gracia soberana se proyectará ¿cómo podía yo hablar con ella tendida allí pues los hermanos mayo me habían desahuciado sentado al lado del pórtico allá con el hermano Cox a mi lado pensando qué estaría pasando entonces no 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 no